por más de 20 años sopes el panchito ha llevado el rico sabor de la comida tradicional de la región a los habitantes de la ciudad de los mochis y sus alrededores después de trabajar por largo tiempo en reconocido negocio de sopes don francisco medrano decidió emprender su propio negocio bajo la incertidumbre de no saber qué pasaría era una casetita de la pez y aquel lado vendíamos puro así era poco no había repartidores teníamos nomás para comer aquí y era dos mesitas ocho sillas y era todo lo que había en aquel tiempo su pequeño establecimiento de empleo a gran parte de su familia quienes desde muy temprano se abocan todos los días a realizar las actividades correspondientes a la preparación de este delicioso platillo yo mi mujer y mis hijos estamos todos los días desde la mañana hasta que cerramos no no se descuida nunca porque el negocio de la comida es muy celoso actualmente sopes el panchito es uno de los negocios más emblemáticos en su giro con ubicación sobre el bulevar rosendo je castro en la colonia lázaro cárdenas don francisco comenta que aunque el camino no ha sido nada fácil la perseverancia lo ha llevado a lograr el éxito además del buen sabor y servicio de calidad que ofrece a sus clientes el darle un producto fresco jugoso que esté nuevo a la mercancía a las tortillas las están haciendo aquí por tandas se batalla pero pero eso es lo que hace que la gente esté contenta y regrese otra vez kenia garcía meganoticias